Enhorabuena Esta mañana le dimos la oportunidad De poder invitar a la gente que ve Enhorabuena Y esto fue lo que pasó Ponemelo de la yeya por favor ¡Chin! Mira, mira, mira Yo estoy grabando, estoy grabando Señoras y señores quiero contarles si estoy acá en el 7 de Enhorabuena Es temprano todavía Como ustedes pueden ver, ahorita está Romy desayunando ¡Romy! ¡Romy! Hola, ¿cómo están chicos? Aquí enhorabuena Encontramos con todas estas pilas recarreadas Para iniciar el programa A partir de las 9 de la mañana Dije, y todo el equipo que trabaja con nosotros Super Nintendo, la verdad Estamos preparando las cosas La yeya que es un cafecito de clase Yeya, quiero saludar Perfecto, ahí está Enrique también A ver, te escuchas uno de la yeya Ah, cierto, nunca escuchamos a la yeya Yeya, invita a la gente que hoy comemos rico Hola chicos, invitamos a que... Ven, ¿por qué no le dejamos hablar a la yeya? Ven, ¿por qué no le dejamos hablar a la yeya? Mira, mira, mira Mira, la segunda parte, mira, mira Otra vez, invitamos a la gente Ya, yeya, invitamos a la gente Y si comenzamos, enhorabuena a las 9 pronto ¿Comenzamos? No, 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 ¿saben qué? Disculpas, nos vemos enhorabuena ¡Ven lo que digo! ¡Ven lo que digo! ¡Ven! Y se preparó ella, porque de fondo la ves como... Ah, sí puede ser Estaba nerviosa, es que la agarraste de imprevisto, la agarraste en curva Yo le voy a hacer otro video Sí, claro, bien preparado No, así son las golos, son improvisadas Así que ahí está, usted quiere volver a ver el video Métase a las redes sociales Está en la historia Enhorabuena 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 Enhorabuena